Hola chicos, bienvenidos al canal de Nick QVLC, como diría Vegetta ¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Nick QVLC Bueno, da un pequeño hogar, ¿no? En honor a este youtuber Nada, chicos y chicas, ¿vale? Que sé que me veis también chicas Comentaros que estoy grabando esto a continuación de las otras partes Es decir, son las 4.44 Y estoy grabándolo porque me apetece, básicamente, porque quiero continuar con el juego Si puedo pasármelo hoy, mejor, si no duermo, pues mejor aún Así que vamos a ello, ¿no? Vamos a ver si consigo salir de aquí Vale, de momento bastante fácil Eh... Moodley nos ha traicionado Moodley era el que es el nombre del este Es que no me acuerdo O Godley, Godley Godley, sí No lo sé, no lo sé ahora mismo No lo sé, no lo sé Vale Pues a ver, ¿dónde puedo colocar esto? Yo puedo colgarme aquí, pero el otro Allá No, no lo sé No, no lo sé Perfecto Y aparezco en esta plataforma Que supongo que habrá que ir por allá, ¿no? Vamos a dejar este portal abierto por si acaso Esto es todo lo que se ha derrumbado Flipas Todo el complejo que tenía Aperture Science Increíble, increíble, sin duda Entrar Me temo que tengo que entrar, chicos Bueno, si me dejan, claro Si no me dejan, pues Buscaré la vida para entrar Me parece que pueda entrar por ahí No, a ver Por ahí, ajá Vale Así que voy a entrar por aquí, ¿vale? Por aquí arriba Sí, por aquí arriba Ajá, interesante O sea, tengo los dos portales aquí Vamos a ver que hay por aquí Vamos a irme un poquito más para abajo A ver que pueda Hemos pasado, ¿no? Sí, hemos pasado Sí, hemos pasado Efectivamente, pues nada Seguimos para adelante Vamos a encontrar ahí otro ahí Por si acaso, ¿no? Y paul, parece que este lado, ¿no? Parece lleno Pues estamos yendo por las entrañas Básicamente de lo que era Las instalaciones de Aperture Science Eh, que se pone en la mira Vale Como bola Vale, creo que no debería haberlo tocado Hostia, qué puerto un chaval Buah, a ver Uno y dos Tengo que llegar ahí Y ahí Vale Vale, primero Ahí El segundo Aquí, ¿no? O sea Este aquí Pero claro Luego tengo que ir allá Aquí voy yo, ¿no? Vale, sí Me lo olía Me lo olía Ven, abres de portón Mirazo pública Madre mía Esto Epa, epa Que me cae abajo No, vale Que sube para arriba Joder A ver Que nos depara Hacemos un portal ahí Por si acaso O sea Toda esta mierda Puerta gigante Para esto Y aquí Me imagino que estaría El guarda Esperando a que alguien Abrida esto Mejor trabajo Ves Yo Ever Vamos a copiarla Pila Bueno Ya hemos avanzado Algo Me gusta Es que me imagino Al hombre ahí Un hombre de esos 50-60 años Esperando a que alguien Diga Joder Cuando abrigan Esta puerta gigante Para ver lo que hay detrás Y sorprenderse Por ahí Tirado Está súper helado Esto No puedo querer Cortarles nada Aquí Vale Pues nada Seguimos avanzando Me va muy 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 Estable el juego Lo tengo limitado A 60 FPS Pero me va Súper estable O sea No me puedo quejar Básicamente Vale Aquí hay Seguro Ah Pongo Tenía que hacerlo Sí o sí Vale ¿Y esto qué ha hecho? Ahí arriba No puedo creer Puertas Eh Pa 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 Vale Este es el creador De todo No puedo creer Es el pilar De las instalaciones Y bonita como una flor Los vientos Estacaban Con licencia Vale Tengo que regularlo El portal Para que caiga bien Vale Mucho más para abajo No Sin duda Vamos a intentarlo Ahí Aquí Ahí estamos Muy bien ¿Está se mantendrá? Sí 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 Vale Por de lujo Mail Lift Ascensor principal A ver Si se abre Vale ¿Para qué no decís venir aquí? No podéis explicar Alguien Eh Tengo que ir Vale Creo que Tengo que pasar Ahí Vamos a llegar hasta allá ¿Cómo hago eso? Eh A ver Piensa Es que no tengo nada Arriba ¿No? Que me pueda Vale No O sea A ver Piensa Eh Se hubiera con el techo Oh Ahí hay uno Grande Eh Claro Pero Espérate Tendría que tirarme Y a la vez que me Tiro Hacer un portal Es que va a ser Súper chungo Esto No 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 Sé que es así El esto O sea Tiene que serlo Por narices Porque encima La bolsa Está ahí Vale Me he pasado Vale Tiro Espera Si hago Ah 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 Ostia Demasiado el turano A ver, vamos a ver Lo voy a sacar aquí Ponerlo por ahí No, vamos a poner Peril, no Ahora Sí, no No, joder No lo haga seguido, a ver, quieto Joder, en serio Soy retrasado Soy retrasado Pero, tío A ver, vamos a ver, quieto No, aquí, vale No No, eso estaba bien A ver, no O sí, espérate Joder, de verdad Vale, vamos a ver No, chico No me lo creo Eh, ¿me cao en...? Vale 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 Por fin Cada día tiene lugar miles de pruebas en nuestras esperas de desarrollo Como yo no puedo supervisarlas todas, estos mensajes pregrabados tratarán todas las dudas que quieras tener y responderán ante cualquier incidente que se produzca en vuestra aventura científica Este es el creador La prueba asignada a cada uno varía según el voto en que haya doblegado el mundo a su voluntad Quienes estén aquí para ayudarnos con el gel repulsor, que sigan la línea azul del suelo Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido La buena es que tenemos una prueba mejor Combatir contra un ejército de hombres mantis Coqued un rifle y seguid la línea Ya sabréis cuando empezar Yo creo la del mantis, pero no me dejan Seguramente tenga que hacer la de la pintura esa que ha dicho A ver si aquí por aquí hay algo misterio o algo misterio Vale 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 Vale, pues nada Vamos a seguir la línea Aquí no puedo cuidar de portales, ¿no? ¿Por qué no están los siguientes, no? Asesor, ¿no? Vamos, para arriba Compañeros Paso a subir las escaleras Seguramente tenga que subir a las escaleras Así que... ¡Aaah! Llevo jugando a este juego ahora mismo O sea, en total llevo unas... Tres horas y media, cuatro Y... y estoy como al principio Estoy súper entusiasmado de jugar Y quiero pasarme Pero tengo muchas ganas de pasarme aquí Ah, vale... Vale... Vale, ¿para qué quiero el tú? ¿Qué? ¿Aquella puerta? ¿Qué me puedo hacer? Vale Y aquí... Vale... Y aquí... Vamos a hacerlo aquí al lado ¿Tengo que hacerlo ahí? ¿Tengo que hacerlo ahí obligatoriamente? Si no... Vale, perfecto Si te has cortado en el transcurso de una prueba Puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina Es normal Te hemos irradiado con un láser invisible que convierte la sangre en gasolina Así que quiere decir que funciona Flipas, chaval Que experimentos harían aquí Bueno... Si te has cortado en el transcurso de una prueba Puede que haya... Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas Avisa a un asistente Porque es muy probable que lo que salga sea carbón Es solo temporal, no te asustes Eso sí, si después de una semana no se te pasa Asústate y ven a vernos Porque eso no es lo que debería pasar Aviso, vamos a apuntarte con un superconductor a plena potencia Hasta que acabe la siguiente prueba Te seré franco En este caso lo hacemos solo para ver qué pasa No tenemos ni idea Probablemente nada En el mejor de los casos podías obtener superpoderes En el peor, tumores, pero te los extirparemos Fácil, nada Tumores Tumorcito, tumorcito, tumorcito A ver Tumorcito, tumorcito, tumorcito Vale, nada Vale, supongo que tendremos que bajar por las escaleras hasta algún punto en el que se vea algo claro Digo yo Digo yo Hombre, a ver Creo que tengo la solución Creo que la tengo Pero esta aquí no, efectivamente Vale Ah, esto puede ser que sí Vamos a volar un rato, ¿no? Me parece Vale Eh, allá Vale Vale, 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 vale Se me ha ocurrido una cosa muy descabellada Porque no sé si va a funcionar realmente como yo quiero Así que vamos a probarlo Y si, pues, pasa bien Y si no, pues Nada Efectivamente Y pasa Jajaja Que amo No sabía a donde iba Pero me lo he imaginado Me lo he imaginado cuando vi el ascensor y el huevo A ver, ehm Alérgenos No, conoce tus alérgenos Plásticos, antimateria, animales y polen De acuerdo Joder, con la Me cago en Y como una lice espasa ahí Si no me dejáis Tendré que salir fuera Me vas a poner difícil, eh La palanca Tan dificilera De verdad Vale Uh Uh, uh, uh Vuelvo para adentro No quiero saber nada de eso Se ha puesto en marcha esto Y... a ver qué Eh... vale Vale Hacen un poquito más arriba Ahora sí Vale Perfecto Mmm... Esto es lo siguiente que os dije que era nuevo Que no os iba a decir nada Pero yo conocía de esto ya Eh... Lo que pasa es que no sé cómo funciona Sé que... O sea, nuevo han añadido los altos Eh... La... Los rayos que se... Bueno, no Los cubos que dirigen el láser Y esto Esto En que los grandes descubrimientos se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Aperture los hacemos desde cero Nadie los lleva de la mano No sé cuál es el creador, eh Para que uno sepa David Cowell era O algo así Bueno, a ver dónde va A dónde nos lleva el... El censorete Ay... Qué ganas de acabar este juego Y ver qué pasa Yo creo que habrá tercera parte Como el Half-Life 3 Hype, 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 Hype Hype... Bueno... Ya estamos aquí Enciéndose las luces Enciéndanse las luces, por favor Vale, comencemos La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman gel repulsor Tú eres parte del grupo de control Tu gel es de verdad El que te precedió tenía pintura azul Jejeje En bromas aparte es cierto Se rompió todos los huesos de las piernas Trágico, pero es clarecedor O eso dicen Tres... Tres... Veamos... A ver... Recuerda... Si tú no has recibido uno Por favor busca un... Un test asociado Antes de participar En algún... En algún... Actividad Número 9, ¿no? Del SARS-9 Vamos a ver... Vale... Vale El repulsor, a ver que hace Vale Entendido Entendido, entendido y entendido Entendido Y entendido, vale Vale Y esto se cierra Vale, tendré que apretar algún pop Yo no he visto ningún pop Así que Vale Creo que ya tengo la solución Vaya, hombre Qué simpáticos son Bueno, subimos para arriba No hay ningún problema Los del laboratorio me dicen Que no debería haber mencionado El grupo de control También que debería dejar de grabar Estos mensajes Eso me dio una idea Voy a grabar más mensajes Yo pago las facturas Puedo decir lo que me dé la gana Del grupo de control Dí que sí, tío Dí que sí A ver Vale Vale, por allí Por curiosidad solo, eh Esto es mera curiosidad Vale, esto es una sala de vigilancia De la que nos vigilan A ver Pinto azul Vale Pues hay que tirarse aquí abajo Creo Para la siguiente prueba Añadimos nanopartículas al gen Hablando en cristiano Son billones de cacharritos diminutos Que van a viajar por tu flujo sanguíneo Y bombear genes, moléculas de ARN Y mantangas de esas en tus tumores ¿Mantangas de esas? Claro que pueden alucinar esos tumores No te preocupes Si te sentaste en la sala de espera Sin llevar calzoncillos de plomo Ahora los tienes En fin A ver Vale Vale, 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 vale Vale, pante Pante el control para no rebotar Vale Hola Oh Eh Bueno, vamos a arriba Que es lo que nos interesaba Portal Ahí Vale Vale, perfectísimo Y hemos abierto ¿Qué puerta? Hostia Eh Mmm Que estoy pensando A ver Oh Nope Vale, ahí no puedo poner nada Vale, control Piensa, Mic, piensa Por la gloria Aquí no puedo poner nada Ahí tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco Vale, esto tiene que tener una solución muy fácil Que no la estoy viendo, no la consigo ver ahora mismo Ah, y ahí arriba Y también Vale Vale ¿Cómo analices su... ah? Joder, qué tonto soy A veces me sorprende lo tonto que puedo llegar a hacer Eh... Hostia, ¿cómo volan? Ya, 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 ya Vale, vale, vale Eh, 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 que vale, 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 vale Qué emocional Vale, ¿cómo se queda ahí? Debe estar ya abierta a la salida Salida, vale, tengo que pillar velocidad para subir ahí arriba O sea, a ver Como narices hago esto Se me hagan poner en el suelo Pues aún, pero... Al mismo, ¿no? Ahí No sé si hay alguna ahí Nada de nada Nada de nada A ver, subir ahí arriba Uff, esto me estoy comiendo la cabeza bastante, eh Tiene que rebotar Vale, tiene que caer Vale, pero sí que no puedo poner aquí en el suelo Eh... Espérate No No va a funcionar No sé qué Ahí arriba no puedo poner nada Joder, qué tonto soy A veces De verdad Por si estás cubierto de ese gel repulsor Ten en cuenta el siguiente consejo del laboratorio No dejes que te cubra el gel repulsor Aún no tenemos claro qué es lo que tiene de malo Pero sí lo siguiente Que es muy activo Y que no le gustan los esqueletos humanos Joder, es por el consejo fundador de Aperture Science Lo tendré en cuenta Para el siguiente salto Vamos a ver qué nos depara el siguiente Joder Yo de verdad es que yo creo que llevo tantas pruebas hechas Que ya estoy desvariando y no lo veo claro O sea, sinceramente Estas esferas están compuestas de amiento, por cierto Ahuyenta a las ratas Avísanos si te falta el amiento Sufres una tos seca persistente O se te para el corazón Porque nada de eso es parte de la prueba Es por el amiento La buena noticia es que los síntomas del envenenamiento por amiento Muestran una latencia de 40,6 años Así que si tienes más de 30 años casi te hará gracia En el peor de los casos te perderás algunas partidas de dominó Pero habrás contribuido a un salto en el avance de la ciencia He metido esas cifras en la calculadora y me sale una careta sonriente Vale, algo me indica que tengo que tirarme por algún sitio Bueno, pues estoy ahí Me gusta tu estilo Sigues tus propias reglas igual que yo Me decían que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas Aún así lo hice, rampas son caras Ah, amigo Vale, 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 vale Pongo esto aquí Ah, amigo mío Vale, es que puedo saltar si quiero aquí A ver, puedo saltar si quiero aquí Me gusta, me gusta, me gusta ¿Vamos ahí? Oh, moral Ruele Vale Debería ahora ¿Por qué no? Vale Y ahora desde aquí Cojo algo así Espérate Y hago así, a ver qué pasa Por curiosidad Tía, sí quiero tirar lejos, ¿no? Pero claro, tendré que pillar velocidad para... Ah 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 Vale, compañero Ya lo entiendo, compañero Hola Un aviso Ese café que te dimos antes Contenía calcio fluorescente Para que pudiéramos... El gen que repelé me estremece Hay una mínima posibilidad De que el calcio se endurezca Y vitrifique tu lóbulo frontal En fin No te agobies pensando en eso De hecho Imaginarte que ocurre y agobiarte Provoca dicha reacción Ah, muy bien Pues viviré feliz en mi mundo Mola mucho Mola mucho Los comentarios Me cago en la leche Y echo de menos aglados Es súper largo este juego, eh A diferencia de portal 1 Me lo pasé en 3 capítulos Este es el cuarto ya Cuarto de 45 minutos Más o menos Vamos Entre 40 y 45 Si eres parte del grupo de control Keplar 7 Te hemos implantado Un diminuto microchip Del tamaño de una postal En el crán Seguro que ya te has olvidado De que está Pero si empieza a vibrar Y a emitir pitíos En la siguiente prueba Avisa Porque significa Que va a alcanzar Los 500 grados Y tendremos que sacártelo enseguida Joder, vale, vale Tranquilo Ah, lo limpia Vale Vale, algo me diga Que tengo que subir Hasta ahí Pero, ¿cómo? Esa quedó bloqueado Vamos a dejar un rato Vale, que piense Vale, perfecto Vale, aquí no puedo poner nada Vamos a poner ahí Esto y esto No Ahí Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No Vale, tengo que subir de ahí De alguna manera Un botón Vale No Vale, eso lo que hace es anularlo Vale Pero como lo lleno de Vale, ya han perdido Amánchalo Perfecto Mmm, gotita Vale, en la siguiente prueba Podrías experimentar viajes en el tiempo Un consejo Si te encuentras a ti mismo Ni te mires Los de las patas dicen que eso borraría el tiempo Enterito, para adelante y para atrás Así que haz de un favor a tu otro yo y a ti mismo Y no molestes a tu duplicado por más o que sea Eh, perdón, a ver, he hecho bolitas ahí ¿Cómo la dices a... No, me han cerrado la puerta Vale Creo que lo tengo Y hago en la leche Vale Vale Vale, perfecto Y aquí está el gel Mola mucho Mola muchísimo A ver si hay otro tipo de geles Estaría guay Que lo enlazaran con otro tipo de geles A ver ¿A dónde me llevas? Me han igualado, ¿no? Vale Muy guay todo Tengo que hacer algo aquí ¿O no? ¿Hola? 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 A ver Eh Piensa, piensa, piensa Piensa Se te da muy bien pensar Cuanto quieres Vale Se te da muy bien pensar Cuanto quieres Pero solo cuando quieres Vale Creo que debería haber gel repulsor aquí Pero ¿cómo analices lo hago? Eh ¿Cómo saco el gel repulsor? Espérate Podré sacarlo de alguna forma de aquí No porque Enseguida que entra ahí Se me borra el portal Claro Y no No conviene eso Ah Claro Leches Leches fritas Leches fritas Venga Tírale todo el fuego Ahí estamos Bueno, pues yo creo que ahora sí que sí Vale, vamos a probar Perfectísimo Vale Y ahora No, por aquí no me tiro A ver Por aquí tampoco Tanto que era un portal por aquí Eh, 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 eh ¿Cómo subo ahí arriba? Pequeño Ah, vale Vale Muchísimo, eh No soy psiquiatra Pero si lo dicen Unos empollones Que no reconocerían Un subidón de adrenalina Aunque les morciese Sus franitas rosas Me da que están proyectando Su propio miedo No volarán al espacio A asadar a una patria En el extranjero oro Nosotros sí Voy yo a contra el mundo Chaval Tienes reallos Pero lo puedo trabajar Como más reigo A resolver la prueba Vale, a resolver la prueba Vale Vale Creo que esto Puede así No hace nada, ¿no? No No le afecta La gravedad Vale Eh Siguiente paso Si caes de arriba tampoco, ¿no? Vale, si caes de... Vale Mola No, no te cales Te hago la puta Para pillarlo Va a limpiarlo Porque vamos A ver, a ver A ver, esto baja Vale Ahora necesito gel aquí Para saltar, básicamente Vale, ¿y ahora cómo muevo eso? ¿Puedo preguntarle? Antes de que... Vale, vale ¿Por qué no? ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la fiesta, segura, gárate con ella Mejor aún Reventa una puerta de seguridad que no te dé el culo al salir Porque está en el camino Tú no sujeto de pruebas, tú vas bien Tú, tus cosas En una carga Puerta, amargamiento Coche, adiós Que rotundo En fin Hola, mucha Hola, pocha Apertofzaeans No sé si la cantarán al final Bueno, es un mito ya esta canción A ver, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para los que os preguntéis ¿Por qué no sale tu careto en este juego? Pues básicamente porque es un juego de plataformeo No voy a pegar ni un susto ni nada Y prefiero que veáis todo Como fundador y presidente de Aperture Science Te agradezco tu participación Y espero poder contar contigo en el futuro No vamos a sacar al público nada de esto Hasta que lo tengamos bien pulido Así que siempre que te mantengas en buena forma Tendrás una limusina esperante Adiós Caroline Adiós Caroline Adiós Adiós Caroline Adiós Caroline Bueno Muy bien ¿Y ahora qué? Elevator to surface O sea El ascensor hacia la superficie Claro No hay superficie Vale Creo que he puesto mal el portal Ahora puede que lo haya puesto bien Efectivamente Vale Vamos a ver si por aquí No, no hay nada Estamos allí Bueno, estas Son súper gigantes Madre mía Y vamos a avanzar Bueno No, no vamos a avanzar ¿Vale? No vamos a avanzar Vamos a dejar este capítulo por aquí 42 minutos Se cumplen ya Y espero que os haya gustado Esta tercera Perdón Cuarta parte ya Es que estoy perdido Espero que os haya gustado La cuarta parte Ha sido una parte un poco distinta ¿No? Con los materiales Estos nuevos que han metido De salto Y nada Si os gusta Ya sabéis Lo mismo de siempre Like Suscribiros Recomendar el canal Y lo que queráis Críticas constructivas Destructivas No me gusta Porque no os gusta el vídeo Bueno Lo que queráis Básicamente Dicho esto Espero que os haya gustado Yo lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Y lo más rápido que puedo O sea que hay cosas que Que se hacen Y alguno tardaría mucho más Pero bueno No puedo verme la cara Bueno Dicho esto Un saludo chicos Y hasta el siguiente vídeo